Gracias a las personas de Cacería de los Baceriegos que tienen la oportunidad de poder observar este recorrido de parte del Comal Tronos y el Comal Oficial. Un saludo a las personas que tienen la oportunidad de observar esta Antarcha celebrando un año más de Independencia Patria. Un saludo a mi esposo Brando. Saludos para Brando. Gracias por estar en la transmisión. Queremos agradecer el comentario de nuestro gran brother Luisón Pérez. Ahí estamos listos para servir en toda ocasión. Jenny Mavacá de Dionisio. Saluda a su esposo Brando Dionisio. Mucho gusto a las personas que se reportan desde la Unión Americana. A las personas que se reportan desde la ciudad capital. Personas que se han reportado desde Altea Sinsaná, Altea Jurucá. Gracias, gracias por el apoyo que le han brindado.